Antes de mirar el video no olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones y compartirlo El día de mañana el capítulo va a estar muy interesante Pues se metieron con un miembro de los Casillas Y Aurelio está explotando en furia Y ya sabe que todo esto fue planeado por el cabo Así que Aurelio Casillas va a ir por su cabeza Y ahora si que se viene la gran guerra y la gran furia de Aurelio Casillas Ahora no se que va a hacer el cabo para esconderse de esto Porque le va a ir con todo Y acá supuestamente vendría el final del cabo Y después ya vamos a ver a Belen Que sería otra enemiga más para Aurelio Casillas Bueno amigos como veo esto recién empieza Y cada vez está más bueno Así que no se pueden perder los siguientes capítulos Y también los siguientes avances que les voy a estar compartiendo Ya saben no olviden regalarme su bonito like Y compartir este video Nos vemos hasta un próximo avance Chau 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 chau